bienvenidos al canal de sargento sentencia hoy en nuestra sesión el séptimo arte vamos a hablar de una película que marcó un antes y un después en la industria del cine es una coproducción italo española lanzada en 1974 rodada también en el mismo año nosotras que y si no nos enfadamos llamada en latinoamérica juntos son dinamita protagonizada por terren hill y pat spencer serie ya habían rodado películas anteriormente estos dos se rodó en madrid en manzanares al lado del estadio vicente calderón y directamente bueno la trama se basa en dos pilotos de carreras que que quedan empate en una carrera ganan un buggy rojo con capota amarilla y tendrán que comer salchicha y hacer una serie de historias para intentar que se lo quede uno entran unos mafiosos en el bar rompen todo y rompen el buggy y bueno van a por estos mafiosos durante toda la trama de la película hay escenas bastante míticas de manporros y golpes al más estilo cómico y directamente pues tenemos que decir que es una película que salen bastante actores españoles como manuel de blas que hace de sicario como emilio laguna o como luis barbero que hace de jeremías y es una película que al menos pasar por un rato mi calificación sería un 7 con 5 para esta película sobre 10 porque bueno hay aspectos mejorables como un todo pero para pasar el rato y raíz un poco pues no está nada mal esta película lo cierto es que luego hicieron un remake pero ya el remake es otra historia la verdad que no le salió tan fino como como esta esta primera película ya venían como decía de atrás de tergir y va a ser bad despencer de hacer otras películas juntos y la verdad que ésta le salió bastante buena con una escena final mítica no voy a adelantar nada pero bueno consiguiendo 22 buggy y bueno al final pues acaba un destrozado y se vuelve a jugar ahí ya es donde terminaría la película pero la trama y todo está bien desarrollada hay que pensar que la otra época también otro estilo de película y yo creo que da bastante la talla en este sentido con lo cual es una película que muchos recordamos en la actualidad y que incluso se ha llegado a poner de moda en estos últimos tiempos dando a conocer pues a estos dos actores que participaron en una brutalidad de películas juntos y que directamente pues hicieron bastante bien y y el resultado de ello es que sigan siendo tan conocidos con esto me quiero despedir de vosotros recordaros que si os ha gustado el vídeo le podéis dar un buen like suscribiros activar la campanita y tendremos más novedades próximamente en el canal un saludo y os espero la próxima más